Guillermo Albir Blesi está siendo acusado por haber sustraído 11 gallos de una vivienda. Un duro golpe ahorita en el distrito en donde teníamos información desde hace buen tiempo de un ciudadano que venía realizando este robo en la vivienda. Este ciudadano se dedicaba a sustraer aves de corral. Hoy, por la mañana, logramos la ocupación de 11 aves de corral que este ciudadano lo traía en un saco. Supuestamente él lo andaba comprando, pero ya teníamos varios residentes en este aspecto. Según información brindada por el capitán Jimmy Montoya, el acusado ya se había dado a la fuga en otras ocasiones. En otras ocasiones, ya este ciudadano se había intentado detener, pero siempre se daba a la fuga. A un compañero, en su momento, le impactó una pedrada y le impactó en el brazo. En días anteriores, igualmente, un oficial llegó a la vivienda de este ciudadano y lo amenazó con un machete. Se eché reincidente en este aspecto. Aparte, el supuesto ladrón Albir Blesi señaló estar detenido en otras ocasiones por robos con intimidación, pero que ahora se dedica a trabajar de carretonero. Bueno, a mí solamente me quitaron cuatro gallos la primera vez, pero fue que yo lo compré porque unos chavales me lo dieron a vender. ¿Quiénes son esos chavales? Aquí tuvo este... Ahorita no hace mucho más dejar tres gallos el chavalo y lo dejaron ir y solo yo quedé aquí. Y los otros gallos que miran aquí son míos. Son propios míos, prios de mi casa. Ajá, pero ¿usted a qué se dedica? Yo soy carretonero. Ahí es mi carretón. ¿Y para qué quiere esos gallos entonces? Entre veces voy a vallar a la gallera a jugar los gallos. Asimismo, en el Distrito 5 se recuperó una tabla producto de un robo con intimidación que se registró en el reparto Lino Arguello. Un ciudadano manifestó el robo de un aparato tabla. El día de hoy recuperamos el objeto en donde se le ocupó al ciudadano Edi Ismael Hernández, quien manifestó de verdad que presuntamente unos ciudadanos de reparto siempre Lino Arguello se lo habían llegado a ofrecer. Y este lo compró una cantidad de 500 córdobas. Tenemos el aparato en la delegación de los poetas para que se haga presente la propietaria del bien para que se les sea entregado. Para Hechos Reales, Chubelca, Olivares.